Hola chicos, hoy les quiero compartir una palabra que está en 2 Corintios 5.17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esta es una promesa que nos da la palabra de Dios. Cuando llegamos a Él con un corazón arrepentido, dice su palabra que Él nos hace nuevas criaturas, que Él borra nuestro pasado. Así es que yo te invito el día de hoy a que tú decidas creer en Cristo, creer en esta promesa y que no te sientas señalado cuando tú has decidido creer en Cristo, porque Cristo es capaz de transformar tu vida y puede hacerlo a partir del momento en el que nosotros decidamos creerlo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!